La rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la doctora Lilia Cedillo, presidió el segundo informe de labores de Marta Alicia Herrera, directora de la preparatoria Emiliano Zapata. Destacó el trabajo en equipo que ha convertido a la institución en un orgullo para la universidad. Va a ser un año muy importante para la preparatoria Zapata y además de estos avances en cuanto a infraestructura, pues tenemos lo fundamental, que es el trabajo académico que hacen todos y cada uno de ustedes.